Y bueno a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy mi secretario 10 y estamos por aquí de vuelta por el canal El nuevo vídeo de Fall Guys, hoy gente os traigo el mayor atajo que hay en el juego, ¿vale? Eh, atajo también podemos llamarle glitch, eh, bug, eh, hack, ¿no? ¿vale? Porque es un problema del mapa, pero sí que es algo bastante tocho que cuando lo veáis Si no lo sabéis vais a flipar Yo lo estoy empezando a hacer ahora en los directos y eso, básicamente este atajo, ¿vale? Eh, obviamente es un bug que lo acabarán parcheando porque no es normal atravesar el mapa, ¿vale? Ya veréis de lo que hablo Y nada gente, eh, ¿por qué subo el vídeo? ¿vale? Mucha gente me dirá, tío si subes el vídeo mucha más gente lo empezará a hacer, eh, mejor así Fall Guys se dará antes cuenta de que todo el mundo lo está haciendo, que aquí tienen que parchearlo Entonces, eh, al fin y al cabo lo hago para que 100% lo haga más gente Y lo parcheen cuanto antes, básicamente Esta partida, gente, es con Papi Gaby, con Ibai, ¿vale? Espero que disfrutéis mucho de la partida, os la dejo entera Es una victoria bastante guapa Y, eh, pues nada gente, espero que os mole mucho Dejar un like que se agradece mucho, eh Si antes de mañana, gente, llegamos a los 600.000 Sería muy tocho Estamos muy, muy cerca, ¿vale? Así que darle al botón de suscribirse si sois nuevo por el canal Y nada, hoy mismo estaré en directo, ¿vale? Consiguiendo la victoria 300 Así que si veis el vídeo Voy a estar en directo y me quedarán muy pocas victorias para 300 Así que si queréis pasar por ahí Tenéis el link en la primera línea de la descripción Espero que os mole Y nos vemos en el próximo día Chao, chao Que loco, tío Me cago en la puta Pobre Papi Gaby, tío Siempre me pasa en unos bugs, tío Como cuando pasó por la mitad del... Pero no, es que me ha pasado el mismo, eh Ah, que te ha pasado el mismo Voy a haber pasado, en verdad, he dudado aquí Vale ¡Putas! ¡No! Me cago en tu puta madre, pato ¡Putas! A ver, salto ¡Usted se quiere coger smursi! ¡Me cago en Dios si coges smursi y saltas! La has visto, ¿no? Es una locura De hecho, yo tengo calculado en la cabeza Cómo se salta esto Y he tenido que cambiar los cálculos instant ¿Sabes? ¡Jajajajaja! 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 Ibai, me ha pasado hoy en la lava Lo que te pasa a ti siempre De que te saltan en la cabeza Y no puedes subir, tío Putos topos de mierda Que es ir a asco, tío Me he vuelto loco de mierda, tío Es que ir a asco, tío Ibai, soy un fracasado 40.000 viewers Bueno, me refiero a esto, tío Jugando un puto fracasado, tío Estoy seguro de que Queroro No cambiaría los 40.000 viewers Por ser malo en el Fall Guys Ni de coña O sea, no creo ¿Los cambiarías, Queroro? Eh... Ojo Es que yo soy demasiado tryhard Entonces, eh... ¡Buah! No sé Yo me corto mi polla Por 40.000 viewers O sea O sea, te cortarías tu polla de verdad No, no creo Pero un huevo me quitaba Hombre, yo creo que la uso Por sí que me la corto Esta prueba es literalmente un huevo Ya aviso Yo voy avisando Escuchad, ya que no No voy a agarrar No voy a agarrar No voy a agarrar No voy a agarrar Pero tú no tienes obvia, Papi, Gabi Sí Lo que pasa es que no sé si es importante, ¿no? Ok No tienes más bolas Madre mía, la caiga aquí de allá ¡Po, po, 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 po! ¡Get down! Yo tengo una get down Yo tengo una get down Yo tengo una get down Yo aquí me caigo siempre, ¿por qué? ¡Supro no les, hijos de puta! No, la bola Ya estoy ¡Ah, qué hostia! ¡Venga! ¡No te levantes, chicos! ¡Vamos, Gabi! ¡Vamos, Gabi! Entro, 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 ¿no? ¿Entro? No, entro ¿Entro? Sí, 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 sí ¡Buah! Vale, vale Es Aitor, ¿no? Sí, sí ¿Has entrado, ¿no, no? Sí, el primero Tío Soy el pasador de rondas, tío ¡Encimera! Con una postura de acción De 8-9 Ha jugado 3 y ha ganado 2, Keroro Ahora mismo ¿Dónde está Keroro? ¡Buah! Esto lo quiero ver en persona Yo voy a intentar hacerlo A ver Es la primera que me sale Antes No me había salido nunca A ver Joder Joder ¡Bueno! Pues nada, otra vez Me he muerto ¡Ja, ja, ja! Por saltar ahí me he muerto ¡Joder! Yo es que ya estoy fuera, tío Que loco me parece, tío De verdad Es que se va a ir puto mundo digital Con MetalGarumon Me voy con elita Activo la torre Vuelvo ¡Ja, ja, ja! Me mojo el culo, tío Tío, a mí me embolaba la hostia De verdad Si me ha pasado lo mismo, tío En serio ¿Cómo se llamaba? Que tenía como una cresta Tío, que era rubio Con Jaimón, ¿no? Por otra hija Eh, bueno, chicos Yo me voy ya, ¿vale? Eh Hasta luego Hasta luego Cuidados un momento a la banda Hasta luego Buen abrazo Chao ¿Qué pasa? ¿A dónde? ¿Que no juegas más? No, no juego más Tío, quiero descansar ya Que estoy cansadito Llevo cuatro horas y media Hasta luego Hasta luego Chao Chao Ojo, hexagonía Hexagonía ¿Quién está en la final? ¿Estamos todos los tres? Eh, perdí Perdido Efe ¿Tú papista? Yo sí Vale, vale Vale Pero bueno Si veo que quedamos tú y yo Me tiro Y ya está No pasa nada Hola, buenas tardes Bloodcoe, baby Bienvenido, amigo ¿Habéis visto el querero? Este querero es este, ¿no? El rojo Hostia, chido Tío, a correr los Lakers Flipa No, me han tirado, tío Eh, ¿por qué me he tirado? Pero madre mía Que me han hecho Me he metido un cabezazo Que me han mandado Abajo el todo Madre mía Este tío de aquí puede dejar de... Madre mía No sé qué está haciendo este señor He ganado Let's go Por 5 segundos Vamos ¡Suscríbete al canal!